Y en la entrevista del día del streaming Cuba de hoy ya estamos conversando con Marialis Martínez. Ella es la jefa de comunicación de Galerías Collage Havana y ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti por acudir aquí para darnos toda la información. POSIT, Arte Cubano Contemporáneo. Para aquellos que no estén cerca de sus conceptos, de sus derroteros, ¿de qué va POSIT? Bueno, POSIT es el concurso de Arte Cubano Contemporáneo que organiza la dirección de Galerías de Arte Collage Havana del Fondo Cubano de Bienes Culturales y específicamente lo hace a través de su Galería Galeano, que es la galería en este caso que trabaja e investiga, promociona y comercializa el arte emergente en Cuba. Entonces, es un concurso que está dirigido a artistas de entre 18 a 35 años. Se puede concursar en todas las manifestaciones de las artes visuales con obras inéditas. Este año, Arriba, su 11ª edición surgió desde 2013 precisamente con el objetivo de promocionar, visibilizar y comercializar la obra de los más jóvenes en nuestro país. Esta edición, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, sobre todo posicionar nuevamente el arte emergente, porque POSIT siempre ha sido un espacio de promoción, ya lo he reiterado en varias ocasiones. Y nada, sobre todo eso, brindarle ese espacio de visibilidad al arte emergente y de poder establecer relaciones de comercialización, en primera instancia, con las Galerías del Fondo Cubano de Bienes Culturales. A partir de que hallamos, encontramos algún artista interesante dentro del propio concurso, se establecen este tipo de relaciones comerciales y promocionales con las Galerías. Y a partir de este momento comenzamos a trabajar en la carrera, en impulsar la carrera de este artista. Desde el 2013 en adelante, muchos son los nombres que ya están instaurados en el panorama artístico cubano y en el circuito internacional también de artes reconocidos, que yo creo que eso se lo podemos deber a POSIT Concurso, precisamente. Y en este caso, POSIT, ¿con quiénes estará contando? Brevemente, porque creo que son unos cuantos. Bueno, POSIT, la muestra concurso, que es el momento en el que estamos en el proceso del propio concurso, está compuesta por una nómina de 17 artistas. Se presentaron este año 94 jóvenes de todas las provincias del país. Un jurado de selección, dentro de esas 94 propuestas, seleccionó solamente 17 obras para concursar. Que se regodean sobre todo entre el videoarte, hay muy poca pintura en esta selección, hay fotografía, instalación, performan. Sobre esas manifestaciones más o menos estará versando la muestra concurso de esta selección, de esta oncena edición de POSIT. Entonces, te propongo que hagas la invitación, ya anunciamos cuándo, pero tienes la hora, invita a los televidentes para que no se pierdan esta exposición. Sí, sí. El viernes 20 a las 6 de la tarde, en Galería Galeano, podrán disfrutar de estas 17 obras que estarán concursando hasta finales de octubre. A finales de octubre daremos a conocer los ganadores. Nada, el viernes 20, Galería Galeano abrirá sus puertas para que todos puedan disfrutar de 17 obras que estarán en concurso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos toda esa información. Usted ya lo sabe, no pierda la oportunidad de ver esta mirada joven, esta mirada otra, desde la visualidad, desde los conceptos, donde la polisemia será amplia a partir de sus referentes. Y lo supo aquí, en el Streaming Cuba de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!